Pyeongchang se despidió de sus Juegos de Invierno La ceremonia de clausura contó con la presencia de Ivanka Trump, la hija mayor del presidente estadounidense, y también de un general norcoreano cuya presencia fue muy controvertida. Las dos coreas volvieron a desfilar juntas, como había sucedido en la ceremonia de apertura. Rusia se vio nuevamente impedida de ondear su bandera en el estadio, ya que el Comité Olímpico Internacional decidió no levantar su suspensión. En el mantenimiento de la pena, influyeron los dos casos de dopaje de deportistas rusos en los Juegos. Noruega fue la gran triunfadora del evento. El pequeño país de poco más de 5 millones de habitantes logró 14 medallas de oro, otras tantas de plata y 11 de bronce, para un total de 39, un nuevo récord de podios en los Juegos de Invierno. Los Juegos Olímpicos seguirán en Asia, ya que los de verano de 2020 se realizarán en Tokio y los próximos de invierno en 2022 serán en Pekín.